El Partido Popular de Coim celebró el pasado domingo el primer encuentro ecuestre... ...con el objetivo de reunirse con los diferentes colectivos y asociaciones del municipio. En esta ocasión los asistentes realizaron primero un recorrido a caballo por el término... ...para acabar celebrando una jornada de convivencia en la ermita de Coim. Nosotros hemos querido realizar una concentración de caballos... ...hemos partido esa mañana desde la Venta Villa... ...nos hemos ido por el Cortijo Benítez, nos hemos ido por San Román... ...por los parajes bonitos de Coim, hemos estado por Cuesta Blanquilla... ...y luego hemos acabado aquí con una jornada de convivencia, de comida, bebida... ...entre los amigos del caballo, aquí en el Llano de la Ermita... ...donde realmente el caballo forma parte fundamental de la cultura que es lo que tiene Coim. Dentro de las distintas reuniones que hemos mantenido con colectivos y asociaciones... ...teníamos previstas, el sábado pasado tuvimos una con mujeres, un encuentro con mujeres... ...y este sábado hemos querido, este domingo perdón, tener un encuentro con los caballistas... ...hoy hemos celebrado las primeras jornadas ecuestres populares. En el encuentro el Partido Popular planteó a los asistentes algunos de sus proyectos... ...en el sector ganadero, con apuestas por la feria de ganado, un recinto ecuestre... ...una oficina local agraria o un centro municipal ecuestre, entre otros. Nosotros hemos querido transmitirle a este colectivo que el Partido Popular apuesta... ...por el mundo del caballo, que somos amantes de los caballos y lo hemos demostrado... ...en nuestro grupo existen caballistas, está Antonio, está Maristanti, está José Manuel... ...está Juan Carlos y que por lo tanto el Partido Popular se identifica completamente... ...con el mundo del caballo y por lo tanto apostamos por mejorar la situación de ellos en Coim. En fin, hemos estado comentando la propuesta de que es urgente ya la localización y construcción... ...de un edificio permanente, polivalente, donde pueda tener cabida el mundo del SACA... ...nosotros apostamos por el SACA, naturalmente la gestión había que retocarla... ...puesto que no puede ser que el SACA le cueste al pueblo de Coim tantísimo dinero... ...habrá que regularlo, habrá que gestionarlo de otra manera para que al pueblo de Coim no le cueste tanto dinero. Estamos hablando también de recuperar la feria del ganado, muchos nos cuentan que porque la feria se tuvo que dividir... ...unos animales arriba o abajo, apostamos por unificar la feria del ganado. Apostamos también por una cosa que es inusual, que es establecer un punto de desinfección... ...para todos aquellos vehículos que transportan animales vivos. Los populares también hicieron referencia a proyectos en el sector agrícola... ...como el arreglo de caminos rurales, la depuración de aguas residuales... ...o la construcción de un nuevo acceso a los callejones. En definitiva ha sido una jornada muy enriquecedora, donde hemos compartido un buen rato... ...con los amigos del caballo y donde el Partido Popular ha hecho propuestas concretas, propuestas realistas... ...propuestas para mejorar este sector de la vida de Coim, que es muy numerosa... ...en Coim hay muchísimos amantes del caballo, es un colectivo enorme... ...y que naturalmente nos ayudará a mejorar Coim y a mejorar la calidad de vida... ...tanto de ellos como de la actividad que realizan a lo largo del día. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!